De marzo del 2024, ayer en un zócalo pletórico de amor, de gente, de entusiasmo, de respaldo a la cuarta transformación, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo inició su recorrido hacia un camino duro. Primero, el gobierno de la capital del país, luego el proceso interno que no estuvo exento de tensiones, es la etapa de coordinación interna, la precampaña, intercampaña y por fin tres meses que van a ser durísimos, no porque la oposición tenga fuerza, sino porque es muy sucia, odia al pueblo, es muy farsante, muy ladina, como dice el compañero presidente, que es hipócrita, todo ese proyecto. Claudia Sheinbaum Pardo va a su recorrido por el país y ya podemos hablar de votar por Morena, PT y Verde. Vamos juntos en 260 distritos más o menos, diputados federales, en buena parte de las candidaturas al Senado, en la presidencia de la República, por supuesto vamos juntos, pero iremos explicando, haré videos estado por estado, porque no en todos lados vamos en la misma condición y queremos lograr el plan C, acuérdate que, acuérdense que necesitamos dos tercios del Congreso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para hacer las reformas constitucionales que el país necesita. Ayer, 100 compromisos, no promesas, no sangre, lo que no queremos es sangre, lo que queremos es lograr un país plenamente desarrollado, con justicia social, con justicias secas, con libertad, con oportunidades para todas las personas y en ese sentido vamos avanzando y necesitamos ir consolidando en este segundo gobierno, que no tengo duda vamos a lograr, pero no nos confiemos, todos a votar el 2 de junio, domingo 2 de junio y en la noche, gran fiesta popular, porque volveremos a ganar la presidencia de la República, ya nos veremos por sus lugares de origen, un abrazote.